No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti, recolando como yo te comía todo, no sé qué se está ahora, sola moviendo la espalda, volviendo el roncola. No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti, recolando como yo te comía todo, no sé qué se está ahora, sola moviendo la espalda, volviendo el roncola. Me tuve que ir de guía, pero siempre yo me espero a ti. Ella se busca un gato, pero esto es mentira, porque solo me quiere a mí, nunca ha dicho que no. Si le digo pa' buscarla en el torche, ella tiene que firmarle la dulce, ella vulgaría con el ron, me pide que lo coloque, está buscando aquel azote, llevo fumando por ella todo el día. No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti, recolando como yo te comía todo, no sé qué se está ahora, sola moviendo la espalda, volviendo el roncola. No sé qué va a pasarme cuando la veo, cuando te veo, baby. Yo sé qué va a provocarme una bellaquera, ya me pide una figura que lo coloque, está buscando aquel azote, llevo fumando por ella todo el día. No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti, recolando como yo te comía todo. No sé si tú piensas en mí como lo hago yo. No sé si tú piensas en mí como lo hago yo. Gracias por ver el video.